Ojos Tapatíos No hay ojos más lindos En la tierra mía Que los negros ojos De la tapatía Miradas que matan Dolientes pupilas Noches cuando duerman Luz cuando nos miran En noches de luna Perfume de los ares En el cielo estrellas Y tibios los aires Y tras de la reja Cubierta de flores La novia que espera Temblando de amores Sí Alvar Esos ojos Que inquietos esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires Esparcen Aromas Mejores Y todas Las flores Suspiran Del amor En el cielo Por 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 En el cielo En el cielo Estrellas y flores padecen de enojos Los oires suspiran El cielo se apaga Y en el alma apaga La queja de amar